La terminación del monorriel de Santiago es un hito en el servicio de transporte urbano que debe servir de estímulo para avanzar más en una estrategia de movilidad que eleve la calidad de vida. Así es, Yenedi. Don Víctor Bautista aborda el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. La terminación del monorriel de Santiago de los Caballeros es sin duda un hito en el desarrollo del transporte urbano en el país. Esta obra representa un avance significativo para la segunda ciudad más importante de la República Dominicana en el centro económico de la región del Cibao. Es un paso en la dirección correcta hacia la modernización y la mejora de la calidad de vida de los santiagueros. Sin embargo, no debemos perder de vista que el problema de la movilidad en nuestras grandes urbes como Santiago y Santo Domingo es sumamente complejo. Soluciones como el monorriel son necesarias pero no suficientes. Las ciudades requieren de un enfoque integral. Este enfoque incluye un sistema de transporte colectivo eficiente, la actualización de las normativas viales, la aplicación rigurosa de la ley y una mejor planificación de la expansión de los conglomerados urbanos ya en el futuro. El sistema de transporte colectivo, subsanar la falta de planificación y los errores del pasado en términos viales y de uso de suelo es costoso y demanda un esfuerzo concentrado por parte de todos los sectores del país. Celebramos la llegada del monorriel a Santiago pero también es fundamental recordar que inversiones públicas de esa magnitud no pueden proliferar. Si un estado con finanzas públicas sólidas, un estado que vive de lo comido por lo servido no tiene margen para la modernización sostenida, para la inversión productiva. Si queremos un verdadero desarrollo y modernidad, todos debemos estar dispuestos a pagar el precio. Esto significa, entre otras cosas, aumentar la recaudación fiscal para dar mayor holgura a las finanzas públicas. Hasta la próxima.